Empiezo por el primer puesto, con 166 puntos, contra 159 puntos del segundo puesto. El premio fue con 166 puntos para Analia. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A la segunda participante, que deje, que deje. No se vayan, quédense todos por ahí, porque vamos a arrepentir. Es Romina Villar, que obviamente, el primero y el segundo siempre pasa esto. Son las dos ganadoras. Fuerte el aplauso para ella, esta Ferranina que llegó especialmente a acompañarnos, a calamar el evento y a disfrutar con nosotros, desde Soy Cultura, Soy Candombe, en esta edición 2021. Esta foto va a ser el símbolo, recuerdo, de este puntaje inicial, de algo que va a ser histórico y que también de alguna manera, como lo dice el director de Cultura, esto es cultura para todos.